Señoras y señores, compuesta por Carlos Javier Benielli, un docente mendocino, y Cayetano Alberto Silva, un músico militar, nacido en Uruguay, esta excepcional marcha militar argentina es tocada en la actualidad por las bandas militares de todo el mundo. Canta la intérprete ilustre de esta marcha. Cantemos todos juntos con Cecilia Milone, nuestra Marcha San Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!